Crecer como una condición para mí implicó un desafío, pero implicó una oportunidad porque eso me desafió y me sigue desafiando día a día. El impacto de la inclusión es que todos podamos existir en la sociedad como tal sin ninguna limitación. La limitación está en la mente del que la padece o del que la ve desde afuera. La limitación está en la mente del que la ve desde afuera.